¡Gracias! 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 De corazón queremos agradecer de su asistencia. ¡Gracias! Queremos agradecer de su participación. ¡Gracias! 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 Muchas gracias por todo por este desginamiento que nos dieron esta noche en los caminos. ¡Gracias! 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 ¡Ixtlahuata! 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 ¡Sí, señor! ¡Verdadero orgullo, saludo a todos ustedes esta noche! La verdad, agradecidos con Dios y con todos ustedes por su presencia Esperamos, en un futuro no muy lejano regresar con todos ustedes Gracias a todos por razón que compra el título que se llama Dariel Lodontino lo que lo hicimos con mucho cariño y, por supuesto, con mucho deslucinamiento y muchas cosas fácilmente, señor Así es que, se le cargamos mucho mis amigos Si ya lo he comprado, bueno, pues símbolo, disfrútenlo porque les va a encantar Dios te bendiga, esperamos nunca los probantes y seguir siendo su banda favorita Dios te bendiga, hasta la próxima Bueno, hoy hoy, hoy el primo se le olvidó decir que un grito que se escucha hasta Jalisco un grito que se escucha hasta la casa un grito que se escucha hasta la casa un grito que se escucha hasta la casa y hay unos un grito que se escucha hasta la casa de la iglesia ¡Vamos! ¡Cumai los tenemos! ¡Si Dios quiere! ¡Y aguanta también! ¡Muchas gracias a todos los dominantes! ¡Soy con nosotros a todos los dominantes! ¡Mafia! ¡Muchas gracias a todos los dominantes! ¡Muchas gracias a todos los dominantes! ¡Muchas gracias a todos los dominantes!